For the lady Sé que tu calor no me conviene Si juegas conmigo en todos niveles Con esa carita seductora Me seduces y luego me abandona Pero me conozco a tu táctica Sé que en realidad no hay nada de especial Eres ese veneno que quiero tomar Para volver atrás Es que es tóxica Pero me encanta Tiene la fórmula Que a mi me mata Es que es tóxica Pero me encanta Tiene la fórmula Que a mi me mata He encontrado como tú ninguna He buscado en otra piel y tú eres la más dura Y aunque tu cuerpo a mi me hace daño Pasan los días y aún yo te extraño y bien Cuando estoy contigo voy del cero al cien Sabes que nadie te lo ha hecho también Sabes que te lo hago al siguiente nivel Lo sabes bien Te espero en mi cama Te espero en mi cama Cuando estamos solos no me importa nada Sabes que la noche nos llama Te espero en mi cama Cuando estamos solos no me importa nada Sabes que la noche nos llama Es que es tóxica Es que ella es tóxica Pero me encanta Tiene la fórmula Que a mi me mata Es que ella es tóxica Pero me encanta Tiene la fórmula Que a mi me mata Sabes que quiero Verte de nuevo Como si fuera la primera vez entre tú y yo Solos tú y yo Sintiendo el calor Eres tan mala y no te saco de mi mente Y vente que no eres decente Me gusta que te lo hagas bien frecuente Tan intensamente Tu cara no miente Te espero en mi cama Cuando estamos solos no me importa nada Sabes que la noche nos llama Te espero en mi cama Cuando estamos solos no me importa nada Sabes que la noche nos llama Sé que tu calor no me conviene Si juegas conmigo en todos niveles Con esa carita seductora Me seduce si luego me abandona Pero me conozco tu táctica Sé que en realidad no hay nada de especial Eres ese veneno que quiero tomar Para volver atrás Es que es tóxica Pero me encanta Tiene la fórmula Que a mi me mata Y es que ella es tóxica Pero me encanta Tiene la fórmula Que a mi me mata En verdad, en verdad, en verdad, baby Tú estás dura, ¿oíste? Eres la tóxica en el año JP for the ladies Papi, la estamos matando A otro nivel, ¿oíste?